Las instalaciones del recinto ferial en la Goleta Charo, que actualmente están abandonadas, podrían ser utilizadas como espacio de estacionamiento y albergue para las familias que tienen a sus enfermos hospitalizados en cualquiera de los nosocomis que se ubican en la zona. Así lo expresó el presidente municipal de Charo, Salvador Cortés, quien ya presentó un proyecto al gobierno del estado para que pueda ceder los terrenos y destinarlos a una labor social. Ya hablamos con el gobernador y hemos hablado con diferentes compañeros de gobierno del estado porque ahí pasa algo bien delicado y muy importante que se haga mención. El Seguro Social está por la calle de la amargura, está súper saturado la parte de afuera del estacionamiento que queda en el exterior y hemos hablado para que se hiciera un proyecto de asociación en el estacionamiento grande en lo que es el recinto ferial, al menos en el estacionamiento, que tenga baños, que tenga regaderas, porque la gente que viene aquí a atender a sus pacientes pues no tiene un solo espacio y como saben es un hospital regional, no llega gente únicamente de Morelia, llega gente de todo el estado. Conocedores de la problemática que se vive con las familias que llegan de todo el estado para cuidar a sus enfermos y que no tienen un espacio donde poder descansar, bañarse o incluso poder estacionarse, es que se presentó este proyecto al gobierno del estado con la intención de que no sea un fin comercial, sino que se pueda tener un espacio digno para quienes llegan a recibir atención médica. A mí no me interesa o no quiero que se me interprete un tema de negocio, que sea un tema social, porque al final del día no puedes pensarlo como un tema de negocio, tienes que verlo como un tema social. Si vas a habilitar una regadera, pues no sé, cobrar 5 o 10 pesos, no lo puedes hacer como negocio, si puedes habilitar un albergue, pues que sea un tema social, no verlo como manera de recaudación. ¿Tienen al corriente el pago peredial, presidente? No, hay un caos ahí con el terno en sí, porque son varios lotes, son varias fracciones que se unieron para hacer el recinto, entonces ha habido algunos detalles y en el momento no. ¿De cuánto es el adeudo? Híjole, mejor lo platicamos directamente. ¿Más o menos? Sí, es bastantito, pero habrá que platicarlo. Pero bueno, también tengo que reconocer que disposición ha habido al menos para cualquier tipo de proyecto con Charon. Finalmente, señaló que hay otro proyecto por parte de la organización Ramírez, quienes pretenden hacer del espacio un complejo al estilo Tres Marías con un call center, un hotel económico, alberca olímpica y un reordenamiento comercial. Cabe destacar que el Edil de Charo comentó que la zona conurbada que comparte con Morelia, como es el hospital del IMSS que se ubica en esta zona, tiene un adeudo importante del predial en este municipio. Y aunque no precisó el monto, sí dijo era bastante dinero. Informo para Noti13. Margarita Arreola.